Es palabra del Señor Al día siguiente al ver Juan a Jesús que venía hacia él exclamó Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo dije Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí Porque existía antes que yo Yo no lo conocía Pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel Y Juan dio testimonio diciendo He contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma Y se posó sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él Ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo Y yo lo he visto Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Palabra de Dios El Hijo de Dios